Hoy no me apetece la marcha, pero ¿qué haces? En España se tiran cada año 1.300 kilos de alimentos en un estado. En total un tercio de todos los alimentos del mundo acaban en la basura. Luego de aprovechar la cuarta parte de estos desperdicios, acabaríamos con el hambre y la desnutrición en el mundo. Consume de forma responsable. Compra sobre los alimentos que vayas a conseguir. Adquiere productos del comercio justo. Participa en las campañas solidarias de comidas de alimentos. El mundo es nuestra casa común. ¡Comparo piedra!